Música Estamos dando también ya la inauguración de la privada Melquía de Salazar y la verdad contentos de estarles respondiendo a la gente que ha confiado en este gobierno ya en vísperas de nuestro primer informe de gobierno este próximo miércoles seguimos a como arrancamos inaugurando obras, dando banderazos de inicio, entregando nuevas unidades de seguridad pública nuevas unidades de recolección de basura y consolidando muchos de los proyectos que hemos venido trabajando con la gente de Santiago Música 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 Música